Siento en mí, siento lo bien que me hace, como una flor que nace dentro de mí. Puedo ver, que el tiempo corre prisa, pero al ver tu sonrisa, todo va bien, mas yo veo que al final, solo un latido habrá, y en tu alma a ti brillará este amor. Oh, 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 yo te amo. Oh, 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 yo te amo. Creo en ti, que adoro tu belleza, siendo la inmensa fuerza de amarte a ti Resistiré a la gente que nos separa, el verbo es Dios y dice Yo estoy en ti, mas yo veo que al final, solo un latido habrá, y en tu alma si brindará este amor Tú te amo Tú te amo Oh, 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 tú te amo Oh, 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 tú te amo